Hola, 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 vamos a cantar, gracias por la invitación, gracias por traer, gracias a ti. Cada noche sueño, contigo, contigo, sé que aún existes amor. Siempre en la distancia podemos amarnos, siguen mis sueños, amor. Tu Dios, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si vienes en donde tú estés, yo te llevo entre el alma, mi alma es herida. El amor nos llega y nunca nos deja, sigue siendo luz en mi ser. No puedo olvidarte, dejarte amarte, siempre extrañaré tu mujer. Tu Dios, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si vienes en donde tú estés, yo te llevo entre el alma, mi alma es herida. No puedo olvidarte, dejarte amarte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!